Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite, ¡por fin! Ha llegado aquí la colaboración, la que yo creo que es hasta el momento la mejor colaboración en cuanto al pack de precio y sobre todo detalle y además una pedazo de ciudad. De momento, como ya sabéis, tenemos el pack que está en la tienda. Este pack de la tienda te viene con dos Batman, también te viene con alguna cosilla más y todo, bueno, por 20€ creo que está bastante bien de precio porque luego al final entre unas cosas y otras con las skins cuando las sacan está bastante más caro. También de hecho hay otra skin que es la skin de Kakuma en la tienda, no sé cuánta gente lo habrá comprado, pero sin embargo también está el ala delta que creo que muera un huevo en la delta de Batman y yo, bueno, pues sí que me lo he comprado. Así que bueno, vais a ver aquí literalmente mi primera partida que acabo de jugar jugando en la nueva ciudad también. De hecho es que hemos estado casi toda la partida ahí. De verdad que es espectacular, me ha flipado. Si os vais a ver aquí, bueno, de hecho, mi primera reacción. Así que bueno, si lo compráis recordad código Gully Residente de Fortnite lo agradecería un montonazo y chicos, no me lío más, tendré un vídeo. ¿Y esa pedazo de casa qué es eso? Es la pedazo de torre donde voy a caer siempre. Bueno, 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 bueno. Vale, yo llego bastante abajo, ¿eh? Eh, me pican, me pican a Katwoman. Estoy contigo, si quieres darle. No, me tiro abajo ya. ¡Ostras, son dos! Recuerda, Gully, que puedes volar aquí, ¿eh? Qué muerto, ¿eh? Joder. Vaya. Empezamos bien. ¿Aquí se puede revivir o no hay sistema de revivir? Sí, sí, sí hay. Pero no es el mismo equipo. ¿Esto qué es? ¿Cómo? He hecho algo, he activado algo. Ah, es una misión, yo la hice antes también. Has cogido un cubo o algo, un barril o algo, ¿no? Ah, sí, un barril. Son las bombas del Joker. Un barril, Willy. Un barril. En la cara ha utilizado un tío un gancho en la cara. Yo creo que voy a morir por coger la ficha de... Es como un gancho normal, ¿no? Sí. No, no es normal. Llega más lejos. Y se abre el paracaídas siempre. Esto es lo que te acaba de pasar. ¿Eres tú? Sí. Sí. Me estoy poniendo fino aquí, ¿eh? ¿Tienes alguna arma buena? No, solo tengo una K. Genial, yo también. Mira, hago yo esto y estoy en el lobby ya. Mira, Willy, ven. Que aquí tenemos loot. Vale. Es que esto es tilted. Sí, ahí es difícil de tilted, sí. No, 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 no. No, 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 no. Son muy perdidos. Toma, toma. Tenéis alguien al lado, ¿eh? Toma, Willy. Vale, vamos a revivir a Daylo. Sí. Sí, por favor. Eh, mira, mira, aquí, aquí, Willy. Uno tumbado. Vale, voy. ¿Me has matado? Vale, muerto uno aquí. Aquí dentro, Willy, están, ¿eh? ¿Más? ¿Otros has cargado? No, no, me has matado tú. Viene volando, gente volando, cuidado. ¿Me va de encima? Me ha matado. Buenísima, buenísima. Tiene el minis ahí. Batman, revíveme, por favor. Vale, voy a... Tengo el gancho, mira. Voy a... Vamos a revivirla ahí súper rápido. ¿Cómo? Soy el de la esta, ¿vale? Vale. ¿Te estoy cubriendo? Vale. Están pegándose al otro lado, justo. Eh, vas a ir a coger armas, ¿vale? Te dejo aquí la mitad de balas, Daylo. Vale. ¡Oh, qué deliciosa de la caja de pegar a un crook! Buenísima. Pues mira, Daylo, ¿tienes aquí minis? Y más, bueno, balas cojo que te da yo. ¿Hay escopeta? Sí. Vale, hay gente en el edificio en el que habéis caído. Balas. ¿Me puedo picar? ¿Dónde? Arriba en todo. ¿No puedo disparar? No puedo hacer nada. Me ayuda. Por ahí me trolea. Eh, chicos, no puedo hacer nada. Willy, ¿están ahí? ¿Ya se te ha bugueado? Sí, se me ha bugueado. Puedo construir, pero no puedo disparar. Pues qué bien. Vaya. Bueno. A ver, ¿qué pueden ver? Sí. Pero si no puedes disparar. Ya, bueno, algo de radar o de feo o no sé. No sé. Por un momento pensaba que no se le iba a abrir para que haya esa huelida o algo. ¡Jecis! ¿Qué leches? ¿Dónde están? ¿Estás comiendo un explosivo de esos? Han tirado un patalán. Están aquí, en este edificio. Creo que hay un montón. No sé qué hago en realidad yo aquí porque me van a meter una paliza. Me voy a ir. Voy a intimidar, voy a intimidar. No lo suficiente. Muy buena, me intimidé. Tenía que morir. Espero que se solucionara cuando me reviváis. Son tres, ¿eh? Por lo menos. Es que parecen muy ratones. Sí, están campeando con granaditas de esas. Mi gran barrio. Vale, estoy reventando. El pescado está low. Tumbada una. Se está cuidando el pescado blanco, Willy. Muy buena. Vale, me mataba a este. Hay otro, ¿eh? Fuera. Fuera o en algún lado. Está abajo, Willy. Aquí abajo, conmigo. Hay dos. Son dos, son dos, son dos. ¡Oh, me ha matado un tiro! Maldito pescado. ¡Oh, la mentira! Igual te has tirado por ahí, lo primero. 34 segundos. Hay tiempo, hay tiempo. Vale, a ver. Va a venir gente aquí. O sea, ya estamos tentando mucho la suerte, creo yo. Aquí, aquí, Willy, Willy. No me digas, Batman. Se hace falta una de Robin, ¿verdad? Hombre, a lo mejor estamos hablando antes de tiempo, ¿no? Porque la colaboración acaba de empezar. Creo que contra algo de Joker, más que Robin. Sí, yo si fuese Fortnite, creo que vende más. El Joker. De hecho, diría que incluso igual vende más casi el Joker que Batman, ¿sabes? Pues fuera bromas, ¿eh? Bueno. Sí, ¿eh? Yo piro que sí. Yo piro que también, ¿eh? Es que Joker es mucho Joker. Además, el último Joker lo hizo muy bien el papel. Entonces, mmm. Si es por eso, pues... Claro, claro. A mí me... Yo soy mate Joker ahora en el Batman. No, es broma. Es que yo... Yo soy el... ¿Ojo? El que dobla la voz. ¿Qué? ¿Ojo? Claro. Claro. Ja, 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 ja. Esa risa de ratón. Estoy para llevarme un esnipazo en la cara. ¿Pero qué haces? Ah. A ver, Desti. Te van a volar la cabeza. No, me van a volar ahora a mí. Ya verás. Por mirarme. Uh. Ahora sí, mira. Tchum, 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 tchum. Sí, sí. Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. ¿Vamos a la grita? Sí. Sí, yo voy a usar el gancho, ¿eh? Ah, ya no tengo gancho. Maldita sea. Os parece otro juego ahora, ¿eh? Karma. Hay gente volando hacia... Batman, ahí es Batman. A la grita. Sí, sí que es Batman, sí. ¿Entonces hay que matarlo o no? Sí, porque es un Batman disfrazado, es falso. Ah, vale. Yo que llevo un patinete no creo que sea falso. Están pegando ahí, ¿eh? No tengo nada para llegar rápido, ¿eh? Cuidado. No le he volado la cabeza de milagro. A ver. 110 a la omega. Vale. Bueno. Me sueldo. Si lo digo la verdad, no tengo caso. Pongo ya para aquí, eh, Destry. Teilo. A la altura y se han puesto de la montaña. Luego pillo. ¡Llega Pokémon! ¡Batman! ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Es un... Batarang. ¿Qué hace? Me han tirado Batarang, ¿eh? Muerto uno, ¿eh? Vale. ¿Dónde está el otro? Focus, que da miedo. Me pega alguien de lejos. Desde muy lejos, ¿verdad? Sí. Y aquí abajo están el resto. He matado uno. Vale, abajo contigo. Se ha caído. Me he comido otro Batarang. ¡Oh, pobre! Aquí hay hogueras, gracias. Bueno, viene bastante bien la hoguera, ¿no? Oye, aquí viene mucha gente, ¿eh? Pues sí. Willy, tengo... Shurikens de estos para ti. Ostras, pues no he probado ni los Shurikens. Bueno, me he comido un par. Gente, arriba. Cuidado. ¿Arriba nuestro? Sí. Pues sí. Me acaba de comer. Vale, me he metido 29. No. Acabo de fallar el gancho y me he partido los pies. Que flipas. Ojo. ¿Más gente volando? ¿Pero qué es esto? Sí, yo soy yo. Ah, vale. ¡Subo, subo! ¡Más gente! ¡Viene más gente, chicos! No lo veo. Ah, está arriba el todo. ¿Lo hay matado? Sí, muerta la gata. Tiene que haber más gente, atentos. ¡Uf! A ver. Se puede volar, recordad, ¿eh? ¿Se puede volar? ¡Eh! Se han revivido. No, aquí no. ¿Se han revivido aquí abajo? Sí. Pero y esto, qué huevazos, ¿no? Sí, sí, sí. Además, de verdad. Vale, uno está muerto. Un tío volando aquí. Son dos saltando. Vale, he matado a Batman. Este, este, una bala, una bala, una bala. El de arriba. El que está más alto, en el cielo. ¿Ese? Se escapa. Lo he tenido que tumbar. Aquí a otro. Y va la grieta ya. Sí, lo he visto. Vale, vamos para allá. Yo es que voy peladísimo, ¿eh? De todo. Me he tirado. ¡Toma! No me ataca con un boomerang. De esos. Toma, Willy. Aquí. Me voy a quedar con esto. ¿Viva nueve? Sí, sí, sí. Gente volando otra vez. Pero, pero... Nada, Willy. Ven, minis. Sí, estoy ahí. Se ha pillado yo. Dejo aquí. ¿No necesitáis nada más? No, Death Street. Tengo guerra, ven. Están en nuestro jump pad. Tengo mini Willy, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Adiós. Edito esto. Nos cae encima, ¿eh? Cuidado detrás. Willy, Willy. ¿Está? Ah, se me ha liado. Pensé que tenía el... Está abajo. 26. Está tocado. Vale. Muy buena. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Vale, Willy, quieto. Toma. Minis aquí detrás. Gracias. ¿Lo puedes poner en la hoguera, porfa? Eh, sí. Thank you. ¿Queréis las cara a alguno? No. Nada. ¿Nadie falta tú con un barret ahora mismo? No, de hecho, no sé dónde tengo mi barret. ¿Qué le he hecho con mi barret, tío? Tenemos un tío detrás. Aquí está. ¡Viene uno, viene uno, viene uno, chicos! Es una Cat One Man falsa. Por la derecha, por la derecha. Vale, lo veo. Me ha caído pegar alguien un snipazo, pero ha fallado. Misil, misil, cuidado. Aquí hay mucha gente. ¡Ojo! ¡Aquí me han reventado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo has matado? Uy, me pegan. No, no. ¿Quién dispara atrás, chicos? No sé, pero a mí me ha reventado alguien. ¡Se ha ido con jump pat! ¡Uno muerto aquí! ¡Uy! ¿Yo vendas? ¡Madre mía, qué cago! Vale, tengo minis. ¿Te has tirado piñas? Intenta ir. ¡Blanco, blanco, blanco, blanco! ¡A dos balas! ¡Rompele abajo! Está aquí, encerrado. ¡Lo matáis! ¡Se ha ido, eh! Yo tengo otro aquí, ¿eh? Está en este cubo. Estoy tirando granadas. Son muy buenas mis granadas, la verdad, ¿eh? Para que lo diga. ¡Bueno! Muerto el cubo. Queda el que hemos dejado low, ¿eh? ¡Vento, y aquí abajo! ¿Dónde? ¡Aquí abajo! ¡Ese, ese, ese que está low! ¡Ese, ese que está low! ¡Está probándose con vendas! ¡Ha salido! ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buenísima! ¡Tenemos más gente allí en la marca! Vale, me estoy probando. ¿Alguien tiene minis? Detrás tuyo. Eh, yo, yo, yo. ¡Obera para ti! ¡Minis, toma! Sí. ¿Venís aquí? ¡Tenís más! Podremos pillarles a altura, igual. Bueno, a ver, esperaros, porque va a coger el jumppad. Madre mía. ¿Dónde están ellos? ¡Aquí! ¿Cómo es que...? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Gao, ahora! Son los últimos ya. ¡Ojo! Tengo que subir como Batman. ¡Madre mía, qué locura! Uno ha muerto. Están aquí, en el cubito. Quedan dos y tengo boomerangs, eh. Willy, le echamos a boomerangs. ¡Uh, hermano, quedó uno solo! Vale, está aquí, aquí, aquí. Tira boomerangs. Espérate, espérate. Le meto un enipad de barret y tira ese boomerang. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Le puedes tirar muchos en la pared y yo no rompo? Sí. Está abajo del todo, está abajo del todo. A ver, ¿dónde? Hay que hacer que se encierre en un cubito o algo. Se ha ido volando, eh. ¿Dónde va? ¿Encima? No lo veo. ¿Por dónde estaba? No sé. Estaba aquí y ha bajado aquí. Lo he escuchado. Está aquí, está aquí, está aquí. Está quieto. Vale, se está construyendo. Meterle... ¡Métele mil batalans encima! Mira, aquí, Willy, aquí. Ahí, ahí, ahí. Métele mil batalans. Vale, ahí va. Uno. Vale, quiero dar, pero... Otro. ¡Dale! ¿Cuántos le habéis tirado? Cuatro. No. No. Mm. No. 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 Gracias.